Y mire, vamos ahora hasta Colombia porque las personas que esperaban en una estación del metro en Medellín se llevaron tremenda sorpresa, no tan agradable, ¿eh? Y es que un joven entró en traje de Adán y sin pagar, mejor dicho, el pasaje. Varios pasajeros precisamente grabaron la insólita escena con sus celulares. De inmediato los policías lo confrontaron en las escaleras y esto fue lo que dijo el joven, que buscaba llamar la atención, pues estaba desesperado por la falta de oportunidades. Y vaya que logró su objetivo, ¿eh? Ahí mismo lo expulsaron de la estación y lo citaron. A pesar de sus declaraciones, la policía dijo que el joven no requería, no necesitaba ayuda profesional.